La gran manzana. Ustedes saben a lo que yo me refiero. He venido a Nueva York a buscar lo que tú nunca vas a poder lograr en tu país. Pero si yo soy tú, cuando él llegue le hago un escándalo, le miro al cuello y lo vuelo. ¿Pero por qué tú dices eso? Oh, ¿por si acaso andaba con otra mujer? Tú me darías tu número. Lo que pasa es que él anda en una reunión con unos inversionistas. ¿Otra reunión? Hola, papacito hermoso. Tenía muchísimas ganas de darte las gracias por lo de hoy. Ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Desde cuándo tú andas salvando a princesa en apuro? Bonfreco, aterredío. Le van a dar a los suyos. ¿Aló? Nicole, primer vuelo, arranca pa' acá. Hay problema con tu papá. Usted se está muriendo. Yo tengo una novia. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Camilo? ¡Amboles! Ay, ¿me saben quién está hablando? ¡Que tengo una novia y me voy a casar! ¡Ya! No puedo ni echar un sueñito. Yo eché un sueñito y cuando me despierto, ya la historia cambió completo. Porque si usted tiene dinero, cómprese ropa de su SAI y casa a su medida. Bueno, señores, aquí está Cala. La mujer que ha revolucionado mi vida. Ca, 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 ca. ¿Cagala? Sí, ca. Cala, cala con ca. Cala. Cala. El hombre lo quiere todo nuevo, diferente. El famoso juntito. Sabor. ¿Y eso tú me quieres cambiar a mí? Yo como que esas piernas las he visto antes. Ya sé la novia, Freddy. Donde manda capitán, no manda marinero. Que ellos dicen la otra vida para merecerme esto. Buenas noches. Mil perdones por la tardanza. ¿Y este quién es? Un muchachito nuevo que trabaja con Camilo. Pero hay que mantener las galletas, por lindo. Venga. Maza. ¿Ya? Sí, sí. Maza. ¿Ya? Sí, 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 sí Gracias por ver el video.